Por Freestyle Comara La mujer maravilla Que es lo que tú me echaste Como fue que te me colaste Que no puedo ni concentrarme Es que tú me embrujaste Sale la luz del día Y en mi mente estás todavía Dale, dale Vente que tú no pare Tú me tienes volando todo el día Tú eres lo que la carta predecía Ay, me enamoraste y lo temía Vente pa' acá Es que tú me tienes loca Ay, 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 ay Crazy love, crazy love Muévelo, muévelo Crazy love, crazy love Muévelo, muévelo Desde que yo vi tu cintura Crazy love, crazy love Muévelo, muévelo Crazy love, crazy love Muévelo, muévelo Mala, si te atreves Te llevo al cielo No me provoca, te cojo el vuelo Súbete sin miedo, aquí no hay testigo Yo no tengo miedo, cuida conmigo Ja, mujer maravilla Bien, como tú de flúas, tal vez you mira Ven conmigo, vámonos a Tachina Con esta rima asesina Tú me tienes volando todo el día Tú eres lo que la carta predecía Ay, me enamoraste y lo temía Vente pa' acá Es que tú me tienes loca Ay, 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 ay Crazy love, crazy love Muévelo, muévelo Crazy love, crazy love Muévelo, muévelo Ay, 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 ay Hey, beso Oh, my, my, my Zumba Sugar there For this time Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Nice, guys Fluxo It's the